hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es ever martínez bien primeramente decirte pues gracias por los 63 suscriptores que tenemos hoy en el canal pues gracias a dios va todo bien y espero seguir subiendo las próximas semanas puedes agradecer de un mandarle un especial saludo hacia todos mis suscriptores lo que están siguiendo lo que sería el canal you device bien esta vez te traigo una opción que sé que te va a gustar van para eso vamos a ir a una opción que se llama perdón vamos a ir a la url que se llama youtube y a youtube lo vamos a convertir a que sería un modo oscuro o dark lo que sería en inglés bien este modo ahorita está en modo blanco para eso vamos a ir a hacer una una simple un clique o nada más vamos a ir donde dice aquí donde sería el logo de nuestra de nuestra cuenta vamos a darle clic y al momento de darle clic nos va a aparecer una opción que ahorita la han agregado hace poco y que se llama dar tema en este caso está en off y para para verlo en youtube lo que sería en color negro tenemos que habilitarlo a lo que sería aquí encendemos y automáticamente nuestro youtube se vuelve de color negro o dark podemos ver ahí también tenemos lo que sería vamos a entrar a lo que sería mi canal voy a ver voy a entrar de nuevo voy a ir al para que para que puedan ver los vídeos y podemos ver aquí los vídeos digamos voy a poner lo que sería este dibujando voy a poner voy a bajar el volumen bueno ahorita está bajado el volumen y podemos ver que el aspecto negro le da un toque mágico a lo que sería youtube por si te gusta quererlo cambiar este sencillo tips youtube lo agregado hace poco luego que cambió lo que sería el youtube el logo de youtube a una nueva transformación ahora youtube sale de una forma diferente antes esto que sería el playa aparecía donde es donde donde está lo que decía youtube entonces ahora ya youtube como se ha renovado pues mandó lo que sería el black tema y acá lo podemos ver se ve en realidad se ve muy bien la verdad me gusta pero no como el clásico blanco verdad y si a ustedes les gusta pueden pueden agregarlo y pueden ponérselo acá donde estaba el tema repito acá de nuevo vamos a ajustes y acá donde dice tema lo podemos volver a apagar y acá automáticamente le damos que se apague y ya se pone lo que sería el fondo blanco bien bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño truco o tutorial pequeño pero a la vez puede que le funcione le guste mi nombre es sever martínez como siempre hasta la próxima bendiciones adiós adiós y 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